En este momento presento nuevamente y le doy la bienvenida, como se merece, mi Jenny Díaz de Pima Partnership Schools. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Leti. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Oye, es guapísima, como siempre. Gracias. Oye, Jenny, ¿qué programas ofrece Pima Partnership Schools? Leti, Pima Partnership Schools ofrece programas para niños de secundaria y de preparatoria. Tenemos para preparatoria el programa acelerado. Si ellos desean terminar la preparatoria en tres años, nosotros somos la opción. Asimismo, aquellos que van atrasados en aquellas escuelas grandes, que se les complica un poquito más, tenemos el Credit Recovery. Entonces, los estudiantes acá pueden rapidísimamente recobrar las materias que no pasaron en otras escuelas. Tenemos una escuela pequeña, donde todos los maestros conocemos a los estudiantes y decimos, ok, a ti hay que ayudarte en esto, en esto, en esto, y los ponemos en regla en sus créditos. Oye, eso es buenísimo para las familias que, como dices, tienen problemas con sus hijos, ya de escuela de la high school, la preparatoria, en otras escuelas grandes. Entonces, los pueden traer a Pima Partnership y los ayudan a recuperar esos créditos. Definitivamente. Aparte, tenemos deportes, tenemos arte, tenemos danza, y tenemos el programa que se integra con JIT, donde los estudiantes salen con un nivel técnico en medicina, en tecnología, en ciencia, en muchas cosas que a ellos les interesa estudiar y directamente a trabajar. Y ya se están preparando para su futuro, para una universidad. Claro, así es. Oye, qué bello, qué bello. Me encanta, me encanta saber más de Pima Partnership Schools. ¿Qué hace Pima Partnership Schools a la opción, una mejor opción para los padres en estas escuelas? Tú sabes que ahora los papás nos preocupamos mucho por la seguridad de nuestros hijos en la escuela. Al ser nosotros una escuela más pequeña, tenemos más control de nuestros alumnos en cuanto a su seguridad, tanto física como emocional, porque estamos unidos con COPE, que es una institución que ayuda a los estudiantes a un mejor bienestar psicológico y emocional. Entonces, cuando nosotros vemos un estudiante que anda un poquito batallando, nosotros inmediatamente lo canalizamos a una ayuda profesional, y así damos este bienestar psicológico, físico y en un ambiente sumamente agradable para nuestros estudiantes. Oye, ¿sabes? Pues has visto toda la inseguridad de las escuelas, los incidentes que pasan en diferentes estados. ¿Qué, qué, un padre se pregunta, ¿ahí mi hijo, mi estudiante va a estar seguro en Pima Partnership? Definitivamente, Leti, definitivamente. Nosotros conocemos muy bien quienes están ahí. Yo como maestra digo, a ver, no está el estudiante fulanito de tal. Entonces, hablo a la oficina, oye, vi en la mañana que llegó este estudiante y no ha llegado, ya pasaron 15 minutos y dicen, ah, hoy está en la enfermería, o lo pasaron a recoger, porque uno como maestro conoce a sus estudiantes y uno sabe si es un estudiante que va todos los días, si es un estudiante que falta. Entonces, eso ayuda mucho a que nosotros cuidemos a nuestros estudiantes. Y es lo bonito porque Pima Partnership Schools tiene las aulas pequeñas, y como dices, ustedes conocen como maestros, conocen a todos los estudiantes de nombre y también su personalidad de cada niño, de cada joven. Definitivamente, conocemos a nuestros estudiantes y sí, somos clases reducidas. Ajá. Pocos estudiantes para que tengan una mejor atención por los maestros. Ay, pues me encanta, me encanta. Ya sabes, Jenny, que yo creo que vienes también en septiembre y en octubre. Así es. Y a darnos más información, que realmente lo necesitamos para todos esos padres de familia que están buscando una mejor opción de escuela, de preparatoria y de secundaria, ¿verdad? Definitivamente. Somos la opción para todos aquellos que realmente están interesados en la educación de sus hijos. Y si quieren que tengan una carrera técnica y si quieren que vayan a la universidad, nosotros somos esa opción. Y bueno, pues felicidades por todo ese maravilloso trabajo, porque es maestra de ballet foclórico y también maestra en español, ¿verdad? Así es. Y bueno, continuamos con más de Nuestra Hora con Leti.